... ...un tazí de Amete Benengeli, cronista de esta verdadera historia, que el cura y el barbero estuvieron casi un mes sin ver a Don Quijote para no recordarle las cosas pasadas. Pero no por eso dejaron de visitar a su sobrina, Yalama. Deben cuidarle mucho y alimentarle bien, que el estómago vacío llena el cerebro de aire. Así lo hacemos, señor licenciado. Y estamos viendo que mi tío va dando muestras de recobrar el juicio. En ese caso, creo que Maese Nicolás y yo podemos subir a verle. No le hablaremos nada sobre la caballería andante. Claro. Sería peligroso tocarle ese punto tan sensible. Buenas tardes, tenga Don Alonso Quijano. Adelante, amigos. Su merced tiene mejor aspecto que la última vez que le vimos. Tengo más ánimos que entonces. Y eso es bueno, porque la tristeza perjudica a la salud y acarrea la muerte. ¿Conoce vuestra merced las noticias que han venido de la corte? Se anuncia alguna reforma de las costumbres, porque ahora triunfa la pereza de la diligencia, la ociosidad del trabajo y la arrogancia de la valentía, que sólo resplandecieron en la edad de los caballeros andantes. No es eso. Se asegura que los turcos vienen con una poderosa armada. Y no se sabe su designio ni a dónde descargarán tan gran nublado. Y con este temor aguarda toda la cristiandad. Su majestad ha mandado reforzar la defensa de las costas de Nápoles, Sicilia y la isla de Manta. El rey ha hecho como prudentísimo guerrero, para que no le encuentre desprevenido el enemigo. Pero si se siguiera mi consejo, yo daría la solución para acabar con el peligro. ¿Aconsejar al rey? Eso sería muy impertinente. Mi consejo, señor rapador de barbas, no sería impertinente, sino muy conveniente. ¿Qué consejo es ese? Si lo digo ahora, mañana lo sabrán los consejeros del rey. Y se llevaría otro la gloria y el premio de mi trabajo. Yo doy palabra de no contárselo ni a rey ni a roque. Y yo respondo de que va ese Nicolás, no hablará más que un mudo. ¿Y de vuestra merced quién responde, señor cura? Mi profesión, que es de guardar secreto. ¿Cuerpo de tal? Hay algo mejor que su majestad mande decir un pregón. Para que se junten en la corte todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, bastaría para destruir todo el poder de los turcos. ¡Ay, que me maten si mi tío no quiere volver a ser caballero andante! Caballero andante, enemoril. Págenos suban los turcos cuando quieran. No puedo creer que toda la caterma de caballeros andantes hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso. Ni yo. Antes imagino que todo es fábula y mentira. Ese es un error en que han caído muchos. Pero yo he visto con mis propios ojos a Amadís de Gaula, que era un hombre alto de cuerpo, blanco de rostro, bien puesto de barba, de mirada entrepierna y rigurosa. Hombre de pocas palabras. Tardo en irritarse. ¡Oh, no, no, no! Y pronto he de poner la ira. ¿Cómo de grande le parece a vuestra merced que debía ser el gigante Morgana? En esto de los gigantes hay diferentes opiniones. Si los ha habido o no. Pero la Santa Escritura nos muestra que los hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Goliath que medía siete codos y medio de altura, que es una desmesurada grandeza. ¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Vete a la tuya, que tú eres el que distrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ama de Satanás! El sonsacado, el distraído y el llevado por esos andurriales soy yo. ¡Ay, ay, ay! Que no tu amo, que él me llevó por esos mundos al sacarme de mis casillas prometiéndome una ínsula que aún espero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer? ¡Golosazo, comilón! No es de comer, sino de gobernar. Con todo eso no entrarás aquí, saco de maldades y costal de malicias. Vete a gobernar tu casa, y a labrar tu tierra, y déjate de ínsulas ni ínsulos. Sobrina, ama, cese la pendencia, y dejad que Sancho suba a verme. Pero tío, ¿va a recibir a este mostrenco? Sí que la recibiré. Franqueadole el paso. Maise Nicolás y yo, nos vamos. Vuelvan cuando gusten vuestras mercedes. Buenas tardes, tengan vuestras mercedes. Buenas tardes, señor gobernador. Cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo volverá a las andadas. Sin duda. Pero no me maravillo tanto de su locura como de la simplicidad de su escudero. ¿Qué tan creído tiene lo de la ínsula? Que no se lo sacarán de la cabeza cuantos desengaños puedan imaginarse. Veremos en qué paran los disparates de ambos. Que parece que los forjaron a los dos en el mismo molde. Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho que yo te saqué de tus casillas sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos nos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido para los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento. Y esto es lo que te llevo de ventaja. Pero las desgracias son más propias de los caballeros que de sus escuderos. Te engañas porque cuando Caput Toled, Membratolent. No entiendo otra lengua que la mía. Quiero decir que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen. Y como yo soy tu señor, también soy tu cabeza y tú mi cuerpo, pues eres mi escudero. ¿Vuestra merced es mi cabeza? ¿Y yo su cuerpo? ¿Qué enredo es este? No entiendo nada, señor mío. Está muy claro. Los dos compartimos las mismas desgracias. Ya lo entiendo. Pero no estoy conforme. Porque cuando a mí me mantearon, vuestra merced estaba detrás de las tapias sin sentir dolor alguno. ¿Quieres decir que no me dolía a mí cuando a ti te manteaban? Más dolor sentía yo en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos eso ahora y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que se dice de mí? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿Qué piensan de mí los hidalgos y los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía, hazañas y cortesía? Pues... Unos dicen que vuestra merced es un loco gracioso. Otros le llaman valiente, pero desgraciado. Y otros que es cortés, pero impertinente. Mira, Sancho, dondequiera que está, la virtud es perseguida. Pocos de los famosos del pasado dejaron de ser calumniados por la malicia. Julio César, prudente y valiente capitán, fue tachado de ambicioso. Alejandro, que por sus hazañas fue llamado el magno, fue acusado de borrachín. ¿Borrachín? Sopla. Sopla, Sancho, sopla. Así que entre tantas calumnias de buenos, bien pueden pasar las mías. Aún falta el rabo por desollar. Anoche llegó al pueblo el hijo de Bantolomé Carrasco, que viene de estudiar en Salamanca, hecho todo un señor bachiller. Y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced. Tengo aquí uno con el título de el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y en él te nombra a ti Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso. Debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. El bachiller dice que ese historiador se llama Cideamete Berenjena. Ese nombre es de moro. Así será porque he oído decir que a los moros les gustan las berenjenas. Cide es nombre arábico que quiere decir señor pero en lo de Berenjena me parece que te equivocas. Bien podría ser pero si vuestra merced quiere que traiga el bachiller. Con placer amigo que me tiene suspenso lo que me has dicho. Pues voy por él y le traeré en morandas. y le traeré Pensativo había quedado don Quijote Aguardando al bachiller Carrasco De quien esperaba oír las noticias Que de sí mismo se daban en el libro Como había dicho Sancho Imaginó que aquel Cide Amete Debía ser algún sabio Amigo o enemigo Que por arte de encantamiento Las habría dado a publicar Si era amigo Para engrandecerlas sobre las más señaladas Y si era enemigo Para rebajarlas Como las más viles Hola ¿Quién está aquí? Sea bienvenido ¿Qué le trae a vuestra merced por aquí Señor don Miguel de Cervantes? El deseo de conocer Señor Ventero ¿Conocer? Sí, claro Por mi venta pasa mucha gente Y suceden muchas cosas Si de algo puedo informar A vuestra merced Se lo referiré de mil amores Estoy siguiendo las atañas De don Quijote de la Mancha El caballero de la triste figura Allí vuelve Sancho Panza Y viene con Sansón Carrasco ¿Qué se propone ese enredador Para traer aquí al bachiller? Era el bachiller Aunque se llamaba Sansón No muy grande de cuerpo Pero burlón Tendría unos 24 años Cari redondo De nariz chata Y amigo de bromas Volvamos dentro Y escuchemos lo que traman esos dos Sí Vamos Entre vuestra merced Hace mucho tiempo que no veo a don Alonso ¿Cómo estás Sancho? Flaco y amujamado Pero tiene la cabeza más brillante de toda la mancha ¿Su salud es buena? ¡Uuuh! No pueden con él Todos los palos que huevan en el mundo Escucharemos detrás de la puerta Deme vuestra grandeza a las manos Señor don Quijote de la Mancha Que es vuestra merced Uno de los más famosos caballeros andantes Que ha habido en toda la redondez de la tierra Bien allá Cide Amete Benengeli Que dejó escrita la historia de vuestras grandezas Y reviene allá el curioso que tuvo el cuidado De traducirlas del arábigo al castellano Para universal entretenimiento de las gentes De esa manera Es verdad que mi historia está escrita Y que fue Moro el sabio que la compuso Es tanta verdad señor Que ya hay miles de libros impresos Dígalo Portugal, Barcelona y Valencia Y se dice que se está imprimiendo en amperes A mí se me trasluce Que no ha de avernación ni lengua Donde no se conozca Pero dígame vuestra merced Señor Bachiller ¿Qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia? En eso hay diferentes opiniones Unos prefieren la aventura de los molinos de viento Que se transformaron en gigantes Otros prefieren la del yermo de Mambrino O la de los dos ejércitos de Pentapolín Y de Alifanfarón Pero para otros A todas a ventaja La de la libertad de los galeotes Aunque a todos admira la pendencia de vuestra merced Con el valeroso Vizcaíno ¡Santo cielo! ¿Cuántos disparates le está metiendo en la cabeza a mi pobre señor Ese Bachiller Enredador y mentiroso? Promete el autor segunda parte Sí, promete Cuando lo encuentre Esos relinchos de Rocinante Me parecen un buen presagio Así que dentro de cuatro días Haré otra salida Voy a decirlo a Teresa Para que vaya haciendo los preparativos Pero dígame, señor Bachiller ¿Por qué parte debo empezar la jornada? Pues mi parecer Es que se dirija al reino de Aragón Y a la ciudad de Zaragoza A donde se han de celebrar unas solemnísimas justas Por la fiesta de San Jorge En las cuales vuestra merced Podrá ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses Que será ganarla sobre todos los del mundo ¿Qué traes, Sancho? Que tan alegre vienes Estoy alegre de volver a servir a mi amo, don Quijote Que va a salir por tercera vez a buscar aventuras Y también me alegra pensar Si encontraré otros cien escudos Como los ya gastados Solo me entristece El tenerme que separar de ti Y de Sanchica Conviene cuidar mucho estos días a Lucio Así que, doblan el pienso Porque no vamos de bodas Sino a rodear el mundo Y a enfrentarnos con gigantes Bien, creo yo que los escuderos andantes No comen el pan de balde Antes de no mucho tiempo Me veré gobernador de la ínsula Que tengo prometida Casaremos a Sanchica tan altamente Que todos la llamarán señoría Eso no Casala con su igual Que si lo hace con un condazo La puede llamar villana Hija de unos destripaterrones Mujer de Barrabás ¿Por qué no quieres que la case con quien nos dé nietos Que se llamen señoría? Y a ti Te llamarán doña Teresa Panza Y no hablemos más Que Sanchica ha de ser condesa No será con mi consentimiento Teresa me pusieron en el bautismo Sin don ni donas Cascajo se llamó mi padre Y con ese nombre de Teresa Panza o Cascajo Me conformo Vete a tu gobierno, Ínsulo Que mi hija y yo no saldremos de nuestra aldea No llores, Teresa Pues te enviaré dinero Que no me faltará Y ya que de hacer condesas a Sanchica Lo haré lo más tarde que pueda Cuando tú estés conforme Padre, ¿por qué no hacéis vuestra merced, conde A Lopecillo, mi novio Y así todos contentos? No estaban ociosas La sobrina y el ama de Don Quijote Pues sabían que su tío y señor Quería volver al ejercicio de la caballería andante Díganos, señor En la corte de su majestad Es que no hay caballeros Mira, amiga No todos los caballeros pueden ser cortesanos Ni todos los cortesanos pueden y deben ser caballeros andantes De todo ha de haber en el mundo Porque los cortesanos, sin salir de la corte Se pasean por todo el mundo mirando un mapa Sin padecer calor ni frío Hambre ni sed Pero nosotros, los caballeros andantes Al sol, al frío A las inclemencias del cielo De noche y de día Medimos toda la tierra Y habéis de saber Que el buen caballero andante Aunque vea diez gigantes Que con las cabezas pasan las nubes No le han de espantar en manera alguna Antes, con gentil continente Y con intrépido corazón Los ha de acometer y embestir Ah, señor mío Todo eso que dice de los caballeros andantes Es fábula y mentira ¿Cómo es posible que una rapaza ignorante como tú Se atreva a censurar las historias de los caballeros andantes? ¿Cómo puede creer vuestra merced Que es valiente, siendo viejo? Que tiene fuerzas, estando enfermo Y que endereza en tuertos, estando por la edad agobiado Y sobre todo, que es caballero Cuando solo es un hidalgo pobre Al caballero pobre No le queda otro camino para mostrar que es caballero Sino el de la virtud Siendo afable, biencriado, cortés y comedido No arrogante, ni murmurador Y sobre todo, caritativo Dos caminos hay por donde pueden los hombres llegar a ser ricos y honrados El uno es el de las letras Otro el de las armas Yo tengo más armas que letras Así que me es forzoso seguir por su camino Y será inútil convencerme de que no quiera yo Lo que los cielos quieran En aquellos días Don Quijote y Sancho se aprovisionaron de lo más conveniente Y habiendo contentado Sancho a su mujer Y aplacado Don Quijote a su sobrina y a su ama Al anochecer, acompañados del bachiller Que quiso ir con ellos media legua del lugar Se pusieron en camino del toboso Don Quijote sobre su buen rocinante Y Sancho sobre su rucio Ruego a vuestra merced Que me avise de su buena o mala suerte Para alegrarme con esta o entristecerme con aquella Como piden las leyes de la amistad Así lo prometo Adiós, amigo Adiós, señor bachiller Buena suerte